Apenas un par de lunas pasadas, ya son de dezembro, con nosotros incorporamos el partido Forza Novo por... Y esta parte, que ya acaba esta parte, hace dos años, para que si no hay tanta trayectoria que hay en nuestro país, el tiempo está creciendo con personas que nos han hecho. Alan Howell, una persona inspirada, dedicada y con respeto al pueblo. Seguramente nuestro gran saludo, Alan Howell, para que nos haya un derecho más grande que nuestro país está enfrentando actualmente, y la inseguridad que para ocho años acaba, nos está enfrentando que no tiene el gobierno actual, no tiene una solución. Y para que en términos de béisbol, de nuestro concepto, el ministro de justicia de un bad pitcher, he needs to be replaced. And as soon as possible. Ahora, en este país, para el pueblo, no podemos garantizar la seguridad de nuestro país. El ministro de justicia, el ministro de justicia, el ministro de justicia, he needs to be replaced as soon as possible. Y ese, netamente, nos va a pedir al pueblo. El 22 de septiembre, el ministro de justicia, el ministro de justicia, he needs to be replaced as soon as possible. Entonces, le obligan a Alan Howell, eres una persona que seguramente tiene su conocimiento de 정확os del Estado, porque el conocimiento de la seguridad de nuestro pueblo y la civilización de la criminalidad. Y él reflexiona mandó su palabra. Es una persona que figuring out aamos, persona es una enorme persona que nos ayuda, para restaurar la seguridad de nuestro pueblo. Y luego, también, abajo hacia atrás, es un sector con prop golpe de viaje,ramble своей coordinación, realizadoras Lady Brom tablets. pero cada vez después de la elección no está medio lúbida también quiere que su apelación en el pueblo de San Nicolás para que no haya sostén amplio seguramente en su lugar Alan, Dios te bendiga, bienvenido al equipo